Buenos días a todos los asistentes en la mañana de hoy a la vigésimo octava jornada científica doctor Arnoldo Galdón 2021. Retos y acciones en función de la investigación, educación y salud colectiva contemporánea. Yo soy el profesor José Domingo Mora Márquez. La pandemia nos cambió la vida. Debemos pensar en que corresponde ubicar el trabajo que realizamos bajo los patrones de la digitalización pero además actualizando el conocimiento y situando ese pensamiento en la realidad que vivimos. Muy cambiante, muy rápida, de gran urgencia e incertidumbre. ¿Qué hacer? Debemos centrarnos en el tiempo justo que vivimos pero avizorando el camino correcto que debemos seguir. No podemos dar margen a equivocaciones. Por ello hay que meditar para que las acciones y metas que nos proponemos puedan culminar satisfactoriamente en función del colectivo humano que nos rodea. Es indispensable ir hacia la capacitación docente en educación e igualmente prepararnos para preservar la salud por post-pandemia. Hay que insertarse en esos procesos y ser parte de su futuro. Debemos generar nuevas estrategias para la enseñanza y los retos de las universidades. Hay instituciones que ya están trabajando para ubicarse en ese nuevo camino. No perdamos tiempo para sumarnos en el trajinar de nuevos rumbos. Cuando 27 de julio de 1936, cuando la Dirección Especial de Malariología se creó, el doctor Gabaldón de inmediato palpó la necesidad de crear la Escuela de Malariología para iniciar la preparación de su propia gente, logrando la conformación de un equipo disciplinado de trabajo. Hoy en día entendemos que ello fue una necesidad imperiosa para la época. La gente que ingresaba necesitaba formarse en ese campo para dar cumplimiento exitoso a su trabajo en la campaña antimalarica. Al revisar documentos en búsqueda de información sobre el pensamiento gabaldoniano, sin duda alguna, la mejor fuente se encuentra a través de los editoriales de Tijeretazos sobre Malaria y del Boletín de Malariología, escritos por el doctor Gabaldón. Ahí el primer editorial de Tijeretazos fue dedicado a los inspectores. Ese hecho los comprometió a mantener la lectura y aplicación de normas dadas a través de Tijeretazos. El segundo editorial fue dedicado a todo el personal de la institución. Así insertó en la lectura de Tijeretazos a todo el personal para que estuviera al día en el acontecer de actividades en la institución. Hoy en día hay que retomar la preparación y actualización del personal que elabora en las universidades, instituciones, empresas y organizaciones dando oportunidad de ajustar su pensamiento y acción a esos nuevos pensamientos y a esos nuevos requerimientos en función de esta realidad que nos arropa como río crecido. Por ello, me atrevo a proponer que debemos sentarnos a repensar lo que estamos haciendo en las estructuras educativas en función del personal de salud y en todo el campo educativo y social para estar acorde a la realidad que vivimos. Las universidades seguirán con sus carreras académicas, pero tienen que ajustarse a la digitalización con semi-presencialidad para mantener canales de comunicación que fortalezcan la enseñanza y que den vida a la infraestructura universitaria. Las creencias y requerimientos de la sociedad actual están manejándose en las instituciones que necesitan reponer los funcionarios que se marcharon, pero deben hacerlo preparando en situ a su propio personal con cursos cortos actualizados. Allí deben estar los funcionarios viejos como los nuevos para adaptarse a procedimientos actuales. El campo, tanto en educación como en salud, es muy extenso y debe mantener una acción efectiva y creadora. Hay que lograr que el personal sienta por su trabajo, que entienda que tiene un cargo de actuación y movimiento que debe estar acorde a los requerimientos de la sociedad actual. Para ello hay que retomar el 6L, constancia, exactitud e interés en el trabajo, colaboración, estimación y lealtad al compañero. Hay que lograr que el trabajador entienda y sienta que su trabajo es muy importante y valioso. Por ello él debe cumplirlo a cabalidad, teniendo el apoyo y colaboración de sus compañeros de labores. La ventaja del ser humano es que aprende con facilidad cuando él siente interés en lo que está haciendo. Con esto, con este aval, hay que incidir en su formación para que su actuación se fortalezca y se mantenga al día cumpliendo con satisfacción lo que le corresponde hacer. Cuando pensamos en las carencias de enfermera, de laboratorista y en el personal que se requiere en otros campos, debemos de inmediato buscar soluciones, organizando cursos, diplomados y otras acciones rápidas que tiendan a aminorar las dificultades en el trabajo a realizar. Reflexiones de Tijeretazo sobre Malaria. En enero de 1940, en el editorial número uno de Tijeretazo sobre Malaria, expresaba el doctor Gabaldón. El trabajo, el estudio y la meditación reflexiva han aumentado nuestras experiencias y hoy vemos el futuro de un modo menos sombrío, porque ya en nuestra organización existe una delineación clara, precisa de las labores a realizar. Esta aseveración de aquel entonces es importante revisarla en el presente, en nuestras instituciones para determinar la delineación precisa de nuevas acciones o si por el contrario hemos perdido el norte y navegamos a la deriva. Este es un excelente punto de revisión que queda a disposición del estudio y seguimiento de las instituciones y organizaciones de educación, la salud y otras áreas del acontecer de la república. En enero de 1944, en el editorial número uno de Tijeretazo sobre Malaria, el doctor Gabaldón anota, en este octavo año de vida que comienza, Tijeretazo desea llevar especialmente a sus lectores Nobel, los nuevos miembros del personal creciente de esta división, una inyección de energía y esperanza. Las épocas más duras en nuestra historia de actividades antimaláricas han pasado. Fueron ellas nuestros primeros años y recordamos, para hacer una comparación sanitaria, que en la infancia la mortalidad es mayor, Tijeretazo aspira que ese entusiasmo de soñadores común dentro de la división se mantenga firme y para ello urge el ánimo hecho constantemente que su conquista se arraigue de modo definitivo. Ella es la meta y ella es la meta a seguir nosotros y debemos procurarla, caminar constantemente hacia el futuro o un futuro cierto. Venezuela sigue esperando que sus habitantes sean creativos y emprendedores y que las nuevas generaciones se formen con sentido de pertinencia, con ideales y con la vitalidad juvenil que requiere el país. El Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, todo su personal, quienes somos parte de él porque esta casa es nuestra querencia, tenemos un gran reto entre el país y nuestra sociedad. Vamos al futuro trabajando como siempre. Vamos a proceder a establecer conclusiones. Estas conclusiones las vamos a pensar y a escribirlas con el talento humano tan importante que tiene esta institución y que en estos momentos nos acompaña. Muchísimas gracias a todos. Vamos a trabajar en la parte metodológica y las conclusiones. Gracias. 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 Gracias.